Tengo que estar preparados para dos tipos de partidos, partidos donde el ritmo sea muy alto, que por momentos lo va a querer el Liverpool y por momentos lo vamos a querer nosotros, y el control del ritmo para llevar el partido donde queremos, por momentos en el Liverpool, y por momentos nosotros. Yo creo que la lucha va a ser muy grande en los 90 minutos, y nosotros estamos preparados que no los 90, incluso más, y tenemos que saber que va a ser un partido largo, largo y que en ese tiempo puede ocurrir de todo, y tendría que jugar a todo. Es un partido de mucha intensidad en todos los sentidos, con un equipo de Liverpool que además invita a ello, que a nosotros cuando nos invitan a ello y nos va el baile, bailamos, y también lo queremos. Y hay otros momentos que decimos que tenemos que reposar y sentarnos, aguardando nuestro momento, para bailar otra vez.